Muchas gracias, muchas gracias vecinas, vecinos de aquí de la Magdalena Contreras, muy agradecida por esta oportunidad de venir a visitarlos, a platicar con ustedes, agradecida con quienes van a ser nuestros próximos concejales, diputados y por supuesto nuestra próxima alcaldesa. Emilia, muchas gracias y estoy convencida que nos va a ir bien, no solamente porque hemos venido midiendo, sino también porque hay un tema que es sobre todo algo que nos identifica a nosotros como frente, que es a lo que yo vengo el día de hoy. Vengo a ratificar mi compromiso con lo que hoy más le preocupa y lo que hoy más le pega a la gente de toda esta ciudad, la seguridad. Ese es el tema que todo el mundo sabemos que es el gran reto y lo que hoy más nos importa, porque en esta ciudad tenemos que reconocer, como yo lo he venido haciendo, que estamos viviendo con miedo, que la gente con justa razón está enojada, porque todos los gobiernos de todos los niveles le han fallado a la ciudadanía. Y es muy difícil que a la ciudad le vaya bien cuando a todo el país entero le está yendo muy difícil, sobre todo con esta terrible ola de violencia que se está dando en todo el país. Y es muy difícil también que le vaya bien a nuestra ciudad con gobiernos, en esta ciudad gobiernos delegacionales que no solamente no han combatido la delincuencia, sino que han aplicado esa máxima que dice, si no puedes vencerlos, púnteles. Y eso es literalmente lo que hicieron en delegaciones como Tlalba, como La Cuauhtémoc, como varias delegaciones, Xochimilco, donde lamentablemente creció la presencia del narcomendero, de la delincuencia. Pero también hay que decirlo con claridad, ese no es pretexto para que nosotros no hagamos la parte que nos corresponde. Yo quiero decirles, como ustedes conocen, que tengo muchos años trabajando en esta ciudad. Me he preparado no solo para ser un buen gobierno, sino hacer el mejor gobierno que hayamos tenido en esta ciudad. Me he preparado desde hace tiempo, como ustedes seguramente lo conocen. Hace varios años que platiqué con gente especialista en temas de seguridad, los acabamos de volver a ver hace unas semanas, unos meses, ya en esta campaña, para que pudiéramos revisar con ellos qué es lo que tendríamos que hacer, qué tenemos que hacer para recuperar la seguridad en nuestra ciudad. Consultamos a los que lo han hecho bien en ciudades como Nueva York, en ciudades como Medellín, donde no solamente azotaba la delincuencia, sino que incluso tenían problemas de terrorismo. Consultamos con ellos, consultamos también con algunos que lo han hecho bien también en nuestra ciudad y pudimos conocer cuáles son esas prácticas que nos van a garantizar ganarle la batalla a la delincuencia. Y es muy importante esta plática el día de hoy, sobre todo porque tenemos que hacer un contraste que necesito comunicarlo con todas, con todos ustedes, pero también a los vecinos que todavía no han tomado una decisión de cara a este próximo domingo. En torno al tema de la seguridad, es un hecho que tenemos dos opciones en esta ciudad, dos opciones que vamos a decidir este domingo primero de julio. ¿Qué hacemos ante la inseguridad? ¿Qué nos propone el otro proyecto? Todo el mundo sabe a qué proyecto me refiero, porque aquí está claro que la elección está entre lo que propone Morena y lo que proponemos desde el frente. Que no nos hagamos colas, el último reducto del PRI ya se va. Ustedes tienen aquí el ejemplo demasiado, hasta el delegado actual del PRI ya tiene perfectamente claro que no tiene un futuro en esta ciudad y ha tomado una determinación equivocada sin duda, pero bueno, ese es un asunto de él. Yo lo que les quiero decir es que en esta ciudad está claro que lo que tenemos que definir es qué proyecto es el que le conviene a nuestra ciudad. Y un comparativo importante es cómo cada proyecto ve esta problemática y cómo propone resolverla. ¿Qué dice la gente del otro proyecto a la delincuencia en momentos de crisis? Ellos proponen el perdón, ellos proponen la amnistía. Eso lo que quiere decir es que decidamos vivir con el problema, que nos resignemos a vivir con el problema, que son tan grandes, que son más fuertes que nosotros, de tal forma que lo único que ellos dicen que nos quedan es darles el perdón. Y comprender que si robaron, mataron, violaron, secuestraron, hay que entender que lo hacían por necesidad. Nosotros en el frente no creemos que sea así. En el frente creemos en la ley y estamos convencidos que no es con actos de fe, que no es tampoco con esperanza solamente, pero que se va a vencer a la delincuencia. Se les va a vencer con la ley en la mano, con firmeza, con determinación, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Esa es la diferencia importante entre un proyecto y otro. Y en ese sentido, el día de hoy, quiero compartir con ustedes este compromiso que estamos haciendo, no solo con quienes van a ser nuestros próximos legisladores, sino también con quien va a ser nuestra próxima alcaldesa. Es muy importante el trabajo coordinado. Y aquí hay atrás algunas gráficas que de manera muy general y explican en qué hemos resumido esta estrategia que nos han ratificado los que lo han hecho bien en otros lugares para ganarle la batalla a la delincuencia. Inicio por el tema número uno, guardianes del transporte. Hoy lo que más le está pegando a la gente de esta ciudad es el asalto a bordo de las unidades de transporte público. La gente viaja con miedo. El extremo que ustedes seguramente habrán escuchado y que no podemos aceptar en nuestra ciudad. Yo conozco a gente que me muestra dos carteras. Me dicen que traen su cartera, la de verdad, donde guardan sus tarjetas, su dinero, y traen una cartera con 50 pesos, con alguna credencial vieja. Y lo que me dicen, de verdad que es muy lamentable, cuando me dicen esta la traigo porque me van a asaltar y cuando me asalten en el transporte, esta es la que les voy a dar para que me dejen en paz. Eso es terrible. Eso es un dato revelador del retroceso que estamos viviendo en la ciudad, consecuencia también de lo que estamos viviendo en el país. Nosotros no vamos a aceptar eso. Nosotros no nos vamos a reunir para ver cómo nos tiramos al piso cuando venga la balacera. No nos vamos a reunir para ver cómo nos entregamos agendas o estas carteras que no son las carteras verdaderas. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros, al contrario, nos vamos a echar para adelante y vamos a salir con toda la fuerza a encarar a la delincuencia. Es la única forma de vencerlos. ¿Cómo lograron vencer este tipo de problemáticas a bordo de las aeronaves estadounidenses? Ustedes oyeron hace algunos meses que estaban secuestrando con frecuencia a las aeronaves estadounidenses. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Metieron policía en cubierta a bordo de las aeronaves. Y la sorpresa para varios delincuentes, ni siquiera se atrevieron a llevar a cabo un solo delito porque supieron que era una política. En todas las aeronaves, policía en cubierta. Esto lo que busca es contener el crimen. Esto lo que busca es mandarle el mensaje a la delincuencia de que estamos preparados para enfrentarnos. Y lo que vamos a hacer es exactamente eso. Guardiales de transporte va a ser nuestra policía en cubierta. Dos mil quinientos nuevos policías destinados a partir del primer día de nuestro gobierno solo a vigilancia de todas las unidades de transporte público de esta ciudad. Todas con videovigilancia, todas fiorreferenciadas, de tal forma que cuando llegue un delincuente a bordo de un transporte público, dependiendo de la ruta que se trate, está perfectamente ubicado donde hay mayor incidencia, mayor delincuencia, le va a brincar la sorpresa. Van a salir ahí uno, dos, tres, cuatro policías en cubierta, los que se requieran, para empezar a mandar el mensaje contundente. El que se suba a cometer delito a bordo de transporte, lo vamos a agarrar y lo vamos a meter en la cárcel. De mi cuenta, no se nos va a ir uno solo. ¿Cómo le hacemos? Ya veremos. Respetando derechos humanos sin duda, pero nos vamos a encargar de que no quede uno solo libre, porque el mensaje tiene que ser contundente. Ese es nuestro compromiso y es lo que vamos a hacer con los guardianes del transporte. Quiero comentarles sobre el segundo punto. Vamos a sacar al narco de la ciudad. Ayer, en nuestro cierre, el mensaje otra vez fue contundente. Vamos a trabajar para que todos estos delincuentes no queden impunes. Ustedes lo saben bien porque representan comités ciudadanas. Cuando uno va recorriendo las calles, la gente se nos acerca y en voz baja y variablemente nos dicen, oiga, ahí en esa casa es donde venden la droga. Oiga, cuidado porque ahí en esa calle es donde están vendiendo de la droga a los jóvenes. O nos dicen, aquí están los que le llevan la droga a los jóvenes en la escuela. Tampoco podemos aceptarlo. Por eso va a ser muy importante y es uno de los compromisos más importantes que vamos a enfrentar, el combate al narcomenudeo y al narcotráfico en general. Nosotros tenemos que reconocer que sí existe narco en la ciudad, es imposible querer tapar el sol con un dedo. Sí existen, sí están bien organizados y sí vamos a combatirlos de frente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra unidad especializada de combate al narcomenudeo. Gente capacitada, ministerios públicos, gente que tenga las condiciones, el equipo, la policía para poder ir a combatir a todos esos que se dedican al narcomenudeo. Y miren, yo tengo claridad en que cuando hay una ley que se aplica de manera contundente, no hay duda que el mensaje se corre. La voz se corre y la gente modera sus conductas. Y el que no me crea, revise qué ha pasado con el tema del alcoholímetro. El alcoholímetro en esta ciudad, ustedes se acordarán, había mucha polémica cuando empezó, pero cuando iniciamos con el alcoholímetro, el mensaje fue permeando, el mensaje se fue corriendo y lo que empezó a suceder es que la gente moderó sus conductas. En esta ciudad, ustedes saben que si el alcoholímetro nos agarra manejando con exceso de alcohol, se trate de quien se trate va a parar al porillo. El mensaje es muy claro y eso quiere decir que cuando una ley se aplica, la gente entiende que el mensaje es que va en serio y entonces cambian muchas conductas. Se surgieron incluso hasta nuevos negocios, nuevas modalidades. Ustedes saben que si hacen una llamada, hay servicio que va a sus eventos, a sus fiestas, a sus restaurantes, los recogen y nos llevan hasta cargando a la casa con tal de que se cumpla la ley que es que no me agarren manejando con exceso de alcohol. Eso es lo que debe pasar en este gobierno cuando el mensaje de combate a la delincuencia y al narcotráfico sea un mensaje contundente en nuestra ciudad. Ese es el objetivo de esta unidad especializada de combate al narco. Y tenemos aquí el tercer tema, tecnología, toda la tecnología contra la delincuencia. Vamos a crear el primer registro criminal que exista en nuestro país, increíblemente no lo tenemos, que sea un registro criminal donde además de esta pincha que queda cuando uno comete delito, ahora en ese registro criminal quede una muestra de ADN de aquellos que cometan delito y una muestra del IIS, una muestra que permita que quede eso registrado y que si alguien vuelve a cometer un delito, de inmediato con el simple hecho de teclear el nombre, de inmediato nos empiece a traer el récord de las cosas que vinculan o que se vinculan con ese delincuente o primo delincuente. El primo delincuente o el delincuente por primera vez va a quedar en esta condición y a partir de ahí, dependiendo del tipo de delito, vamos a generar este banco, este registro criminal. Es lo que nos va a permitir que con esta tecnología que ha ido avanzando podamos cargarle esta información, por ejemplo, a las cámaras de esta ciudad. Imagínense que las cámaras tengan el registro del IIS de tal forma que cuando vayamos recorriendo una calle identifiquen de inmediato dónde se están juntando dos, tres o cuatro registros del IIS al mismo tiempo, pues quiere decir que algo está pasando por ahí, ¿no? Bueno, ando haciendo la función que hacen todas las mamás en esta ciudad, por eso les vamos a poner a todas la orden y a todo el apoyo. Todo el apoyo para nuestras mujeres, para que se pueda con su trabajo. Bueno, comentaba entonces que vamos a tener ese registro y que ya informa, en estos países, en estas ciudades que hemos consultado, ya informa para que pueda quedar esa identificación a partir de las cámaras que nos permita registrar cuando varias personas que cometieron un delito previo y que ya están registradas se estén reuniendo o se estén moviendo en algún sentido. Eso es lo que vamos a poder hacer. Y tenemos el otro punto que es, bueno, ya me adelanté y hablé del registro criminal que vamos a tener, transporte seguro, ya hablé de eso, vamos a tener videovigilancia y van a estar aquí o referenciadas las unidades. Aquí se ve en esa gráfica, la 5 de transporte seguro, cómo pretendemos que también con esas pantallas que vamos a tener en el C5, que es el centro de monitoreo de la ciudad, ahí también se va a complementar con esta área que va a vigilar solamente las unidades de transporte público de esta ciudad. Y a ustedes tuve oportunidad de presentarles la primera línea del transporte nuevo que vamos a tener en la ciudad, que es el metroférico, que es un transporte seguro, sin duda, por varias razones. La más importante es que va por arriba, va en el cielo y es muy difícil que ahí nos gane la relinquencia, a menos que se nos avienten un clavado y pues ahí ya no hay manera. Entonces, así de claro está el tema con el asunto del transporte, vamos por la policía Ross. Emilia comentaba hace un momento de esta policía que va a ser nuestra nueva policía y que es una policía que va a tener como tarea estar conformada por mujeres policías bien capacitadas, bien equipadas y que se van a dedicar a combatir desde sus orígenes el feminicidio. Y consultando a estos expertos cómo le hacemos para que en esta ciudad no haya feminicidios, ellos nos dicen que la mejor forma no solamente es ya a la hora de reaccionar, de llegar a rescatar a nuestras mujeres en este momento, sino que yendo al origen, yendo a combatir la violencia intrafamiliar. Porque empieza con un golpe, una cachetada, pero después le va subiendo de volumen, después es un puñetazo, una patada, una apuñalada, hasta que le cuesta la vida a nuestras mujeres. Entonces, nosotros le vamos a entrar en serio a ese tema. Soy una mujer que siempre ha sido aliada de las mujeres y nos vamos a encargar de que en esta ciudad, en esas zonas, en esos barrios, pueblos, colonias, donde ya está detectado que hay golpes a las mujeres, ahí vamos a tener patrullando a la policía rosa. Esas zonas donde hay mujeres acosadas porque es delicada, peligrosa, porque salen de noche, ahí va a haber mujeres policías patrullando para garantizar que no haya mujeres golpeadas. Ahora la violencia no se va a perseguir solamente por denuncia de la mujer golpeada. La violencia se va a perseguir de oficio, de tal forma que cuando nos denuncien que están golpeando a una mujer, la policía rosa va a ir por el golpeador y lo vamos a meter en la cárcel. Ese es mi compromiso. En el próximo gobierno no vamos a tolerar golpes a las mujeres. Vamos a los próximos tres puntos y a bordo de una vez juntos, siete, ocho y nueve. Tenemos que ir a la transformación de nuestra policía. Ahí dice policía capacitada, ahí hablamos de policía de acción inmediata y hablamos también de nuestra universidad de la seguridad. Para que funcione la batalla que vamos a ganarle a la delincuencia, necesitamos tener no solo a la policía más grande, necesitamos a la policía mejor capacitada, mejor equipada, pero también mejor pagada. Nuestros policías ganan tres mil pesos a la quincena. Es muy difícil pensar que con ese salario nuestros policías se van a entregar en cuerpo y alma a ganar esta batalla. Tenemos ochenta y nueve mil elementos, eso es un gran paso, pero necesitamos darles autoridad, darles capacitación, darles confianza y claro que se puede ganar esa batalla con una mejor policía. Les doy un ejemplo. En este país tenemos la Marina. La Marina la conforman cincuenta y cuatro mil elementos, pero si ustedes comparan a un policía de la Marina y un policía de la ciudad, hay una gran diferencia. No tiene que ver con las personas, no se trata de mejores o peores personas, se trata de capacitación y se trata de equipo y algo muy importante, motivación. Si la gente no tiene el incentivo para entregarse de lleno, no lo van a hacer. Un marido tiene resuelta prácticamente su vida cuando llega a faltar en alguna comisión de su trabajo, inmediatamente queda asegurada prácticamente su familia. Fallece un marido cumpliendo su deber y de inmediato hay vivienda, becas garantizadas para que los hijos terminen la universidad. Tenemos que hacer lo mismo con nuestros policías. Tenemos que darles las garantías de manera paulatina, progresiva, porque vamos a ganar y yo estoy actuando con toda responsabilidad. He dicho que no vamos a duplicar el salario de un día para otro, lo vamos a hacer de manera progresiva, pero lo vamos a hacer vinculado a capacitación. Vamos a mejorar de las condiciones y los próximos policías que vamos a contratar van a ser contratados con un mínimo de licenciatura. Queremos recuperar el orgullo, queremos recuperar el respeto a nuestros policías y que quien quiera ser policía pueda titularse, que sea abogado, que sea criminólogo, quienes quieran capacitarse a ir a estar la universidad también para que puedan hacerlo y en la medida que lo hagan, sin duda van a tener un mejor salario. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que vamos a trabajar y también vamos a depurar a nuestra policía. Y claro que vamos a empezar de arriba para abajo. Todo aquel que encontremos cometiendo delitos, le vamos a dar las gracias, nos vamos a encargar de que se cumpla con lo que marca la ley y vamos a depurar a nuestros policías. Eso es lo que vamos a hacer para recuperar la confianza en nuestra policía. Y finalmente, de estas 10 acciones que queremos compartirles, otra más, vamos a entregar una aplicación a las mujeres de nuestra ciudad, que ya casi todas traemos un celular en la mano. Vamos a entregarles una aplicación con capacitación, una aplicación para que sepan denunciar la posibilidad de algún acoso. Que cuando vean todos esos síntomas que les vamos a compartir, cuando empieza a haber señales de posibilidad de acoso, que nos manden una señal, que de manera voluntaria quieran pertenecer a este sistema de videovigilancia, que ellas miran el riesgo, que las mujeres nos digan, yo sí creo, por el horario al que salgo a trabajar, por el horario al que llego, por el tipo de trabajo que hago, yo sí creo que estoy en riesgo. Entonces, sí quiero que el gobierno sepa dónde estoy trabajando para que en cualquier momento le pueden enviar la señal y de inmediato sepa que soy fulamita de tal, que estoy en este lugar y que tiene que venir a apoyarme. De inmediato van a sonar alarmas, van a sonar todos estos mecanismos que nos den la garantía de que nuestras mujeres, sobre todo nuestras jóvenes, van a poder estar lejos del acoso y de todos estos temas que estamos viviendo en nuestra ciudad. Ese es mi compromiso, esos son los compromisos que yo he venido haciendo y que estoy convencida que vamos a sumar a esta estrategia que media tiene claro que vamos a hacer aquí en la ciudad. Vamos a trabajar para darles estos arcos de identificación de las placas de los vehículos robados, de los vehículos que estén identificados con los asaltantes en toda la periferia de la Magdalena Contreras. Ese es el compromiso que media nos ha pedido hacer y ese es el compromiso media que yo vengo a ratificar. Vamos a trabajar de manera coordinada para darle seguridad a la gente de la Magdalena Contreras. Eso es lo que vamos a hacer. Muy importante comentarlo con ustedes, ratificarles que vamos a entrarle con toda la fuerza y que necesitamos su apoyo para que esto sea realidad. Vamos muy bien, pero queremos ganar de manera contundente. Necesitamos su apoyo. Si ustedes confían en que esta es la ruta que hay que seguir para ganarle la batalla a la delincuencia, esperamos contar con su apoyo. Queremos pedirle que redobremos el esfuerzo a toda esta gente que nos está acompañando el día de hoy porque queremos una ciudad en donde la paz y la tranquilidad regresen. Yo me imagino de verdad al término de mi gestión haber entregado una ciudad donde la gente vuelva a caminar sin miedo, donde con orgullo digamos que ya no sabemos qué hacer. Ojalá que el país esté muy bien, pero mi tarea sin duda va a ser en principio esta ciudad. Yo lo que quiero es que la gente diga ya no sabemos dónde meternos porque otra vez todos quieren venir a la ciudad a estudiar, a vivir, a invertir, a trabajar. El turismo está en esta ciudad y que cuando yo vaya por las calles de esta ciudad con mi hija más grande, espero ya me deje trabajar con más calma, que yo les pueda saludar y que con mucho orgullo ustedes también puedan andar por las calles de esta ciudad con tranquilidad. Ese es mi sueño, ese es mi trabajo y ese es mi compromiso. Estoy segura que lo voy a lograr. Muchas gracias. Gracias.